¡Qué bonito Terno! El Festi Terno 2019 Reciba el saludo De la sociedad Privada Hola ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola aquí! Un poquito más bueno Ahí nos va Chica Menem Chica Menem ¡Chica Menem! ¡Chica Menem! ¡Chica Menem! ¡Chica Menem! Necesito un amor Que me dé su sabor Que pueda cantar mi dolor ¡Qué bonito Terno! Fue un mundo de adicción Y me haga olvidar Y me haga soñar Con un mundo de felicidad Porque si no me haga sufrir Porque tanto lloré por tu amor Y al final No te importo Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo ¡Como! ¡Eso sí! Bueno, gozando a todos ustedes Los amigos de tarde En esa hermosa noche Que se diga María Sosera Brigada Con el cariño de siempre A bailar la vieja ¡Tengo la arraga de estarla! ¿Dónde está la gente más? ¡A gale que levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Arriba tú del mundo! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Que sube la ke sube la ke sube la ke sube la Kem ¡Necesito un amor! ¡Pues sentimiento! Chico de ley Mi amigo Chinchín Lo máximo en Dharma En Dharma Chico de ley Mucho cariño Vamos a estar Chinchín Y con la sociedad Un privado Necesito un amor Que te dé su calor Y que pueda calmar mi dolor Me canso Tu odio de adicción Que me haga olvidar Que me haga soñar Con un mundo de felicidad Porque yo Ya sufrí Porque yo no lloré Por tu amor Y al final No te importo Hoy quisiera Olvidar tu amor Pero yo No puedo No te importo Y en la cumbia robótica La cumbia con excedencia Besitarlo en 2019 Besitarlo en 2019 Y en la cumbia robótica Y en la cumbia robótica Y en la cumbia robótica Porque yo no lloré Por tu amor Y yo no lloré Y en la cumbia robótica No me hagas No me hagas Y en la cumbia robótica Y en la cumbia robótica Porque yo no lloré Y en la cumbia robótica 2019 ¡Vamos ahí! ¡Uni Elegante! ¡A Baitán Rostanda! ¡Salud, milagre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Para todas las que nos echamos a hacer ver el día de hoy ¡Uni Elegante! ¡Con esta la gente más adelante levantando la mano arriba! ¡Levantando la mano arriba! ¡Levantando la mano arriba! ¡Los braderos hinchas de la sociedad privada! ¡Que me levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Con las manos para arriba todo el mundo! ¡Con las manos para arriba todo el mundo! ¡Arriba arriba! ¡Con las manos para arriba todo el mundo! ¡Y con las manos para arriba todo el mundo! ¿Cómo se llama tu grupo? ¡Sociedad! ¡Viva! ¿Cómo se llama tu grupo? ¡Sociedad! ¡Viva! ¡Y como un hielo! 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 Felices fiestas Pues guitarra en 2019 Con la sociedad privada ¿Quién quiere cantar conmigo? ¿Quién se la sabe por ahí? Vamos a verse Diles que deje de amarte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¿Por qué quedaste tú? ¿Qué vas en tiempo así? Diciendo que no te querías ¿Por qué juegas así? Con mi sincero amor Dejas querido mi enamorado corazón ¿Dónde está el grupo más salarios que le boten a mano? ¿Dónde están lenguas más salarios? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ven a visitar los 2019! ¡A bailar a ver un buen saludo! ¡Qué rica es cumbia! Y desde deje de amarte Si sabes que estoy loco a por ti Por que quieras tiempo que pase el tiempo así Y si no querés, te querías Por que quieras así, con mi sincero amor Vengas te digo a mi enamorado, corazón Gracias a ti Un poquito más Que tenga sabor Mi copia Con esta deje de amazanare Llego que moramos a vino para arriba Todo el mundo me sube la palma Vamos arriba, vamos al lado Manos arriba, mi gente, en esta arma Una bulla Que rico, que sabores Amorzado, tarpá Buenas amigas, Romero Simón Y desde deje de amarte Si sabes que estoy loco a por ti Por que quieras tiempo que pase el tiempo así Y si no querés, te querías Por que quieras así, con mi sincero amor Vengas te digo a mi enamorado, corazón Vengas te digo a mi năm Vengas te digo a mi năm Que amor Vengas te digo a mi năm Con su gente hermosa Su gente querida Con toda esta calidad De gente en la unidad El día de hoy De gente luchadora Trabajadora Emprendedora Para todos los armeros Con mucho marido Así que alza la mano si estás a bailar Alza la mano si estás a gozar Alza la mano si estás a bailar Alza la mano si estás a gozar Pero alza la mano si te gusta la privada Alza la mano si no quieres bailar Alza la mano si te gusta la privada Alza la mano si no quieres bailar ¿Dónde están los hinchas de Lobo? ¿Dónde están los hinchas de Lobo? ¿Dónde están los hinchas de Lobo? Y los hinchas de la sociedad privada van a jugar Seguimos disfrutando en ese hermoso feste ¡Citamba 2019! ¡A bailar con mi jefe! ¡A bailar con mi jefe! Estaba a mostrar Mirar lágrimas de amor Porque se fue Mi amor Porque se fue Mi amor Y me gané Mirar su bella Y a mí me pedía Durando Y la cabella es su Campebra Por ese amor Que ella se fue Por ese amor Ella se fue No llores mucho Mujer Puedo escucharte otra vez Si un día no estuviste con él Por esa mujer Y de perdón Voy a olvidar Yo quisiera que levanten la mano arriba Los graderos pagáticos de la sacerdad privada Los graderos dinchas de no La mano se real La mano se real ¡A tu lo sua epidida! ¡Y de manitos! ¡Arriba 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 de cena! ble ¡Vamos, violinista! ¡Vamos, violinista! ¡Vamos, violinista! ¡Vamos, violinista! Para tomar la, visitar más los fines de hoy ¡Y eso se acabó! ¿Dónde están los aplausos?